Preguntas dirigidas al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Pregunta del diputado don Teodoro García Egea del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, señora presidenta. El Falcon está para llegar a tiempo a Bruselas después de la sesión de control, no para ir a concierto en Benicasa. Señor Iglesias, señora Calvo, escuche esto. Con lo que gastan en asesores se pueden pagar 65.000 ingresos mínimos a 65.000 españoles. Ahí tiene por dónde empezar. Pero ¿les queda algún amigo a usted, señor Iglesias, y al señor Sánchez por colocar? Porque el empleo se hunde en toda España, pero se dispara en la Moncloa. Tenemos el Gobierno más caro de la historia y no nos está sirviendo para absolutamente nada. Señora Calvo, ¿qué se siente al gobernar codo con codo con un partido imputado? Bueno, a usted no le es ajeno porque ha formado parte de un Gobierno como el de Andalucía, donde se han robado 700 millones de euros a los andaluces. En Podemos, para hacer carrera, tienes que haber estado imputado o condenado Isa Serra, Sánchez Mato, Mayer, Juan Madelolmo y Echenique, que no tiene entre sus hobbies el de pagar impuestos. Cuando a alguien le condenan se le expulsa. En Podemos se le da un cargo. Señor Iglesias, ¿qué hacían dirigentes de Podemos manifestándose contra la señora Ayuso? ¿Por la mañana de manifestación y luego a comer al barrio Salamanca? Por la mañana a las barricadas y luego a las mariscadas. Señor Iglesias, ahora que dice usted, este Gobierno, y les debería dar vergüenza a todos los ministros, trata mejor a Bildu que al rey. Tendrán que explicar por qué impiden al rey hoy viajar a Barcelona el próximo viernes, porque no habrá Bruselas donde esconderse. Y, señor Iglesias, ¿cómo va a acabar usted con la monarquía? Si dese la vuelta, intentó acabar con el rejón y ahí le tiene, sentado. Saque usted un rato entre sus ocupaciones y ocúpese de los ERTE que no se cobran, del ingreso mínimo vital que no se cobra y de los autónomos que están en la cuerda floja. Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor García Egea, ¿cuál es la pregunta? Señor García Egea. Gracias, señora presidenta. Señor Iglesias, la he dejado para que la pueda leer desde el jueves. ¿Considera que las medidas están siendo útiles, las del Gobierno? No sé si se acostumbra a leer. Dice ayer que los policías y militares no son útiles. ¿Quién va a apagar los incendios, la UME o usted? ¿Quién protege la puerta de su casa? Si no son útiles, que se vayan las guardias civiles que están protegiéndolo a usted. El Gobierno de España, que es el que peor ha gestionado la pandemia, ¿por qué no acepta la propuesta de Pablo Casado para crear una comisión, como en toda Europa, para evaluar qué se ha hecho mal y no volver a repetirlo? A ver si Sánchez aprende hoy algo en Bruselas. Señores, salvemos vidas y empleos. No lleguemos tarde también a esto. Y si va a hablar de corrupción, señor Iglesias, recuerde que de todos los que estamos aquí, el único que va a tener que ir a juzgado es usted. Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor García Gea, me ha impresionado el ímpetu con el que golpea usted el micrófono. Está usted lleno de energía. Gracias por formular finalmente la pregunta. Mire, en las sesiones les hablo más alto, no hay problema. Si me escuchan ustedes seguramente me entenderán mejor. Miren, en las sesiones de control se trata de que ustedes hagan preguntas y nosotros las respondamos. Usted me hace una pregunta y a la pregunta le respondo que sí. Creo que la política social del Gobierno está siendo eficaz. Tan es así que hasta ustedes han apoyado algunas de las medidas sociales que ha llevado a cabo este Gobierno. Pero como usted es un político de altura, me voy a permitir sugerirle un debate. Estamos en una época nueva en la que es imposible que un partido gobierne solo. Se acabó el bipartidismo en España. Este es un Gobierno de coalición y ustedes para gobernar necesitan socios, a Ciudadanos y a la ultraderecha de Vox. Ustedes, que son un bloque de gobernabilidad, consideran que los que no pensamos como ustedes somos poco menos que un contubernio socialcomunista aliado con separatistas. No es muy original su planteamiento. Si no es original. Esto llevan ustedes diciéndolo desde aquellos gobiernos que le gustan tanto a su partido aliado. Pues mire, nosotros, no solamente como Gobierno de coalición, como bloque que entiende que España no se parece a ustedes, que España es diversa, que hay que entenderse con otras fuerzas políticas, que la nuestra es una realidad plurinacional, cometeremos muchos errores. Pero hemos aprendido algunas lecciones. La primera, la primera lección de esta pandemia, señorías, es la necesidad de defender lo público y poner fin a los procesos de privatizaciones que han colocado a la ciudadanía en una posición de vulnerabilidad. La segunda, artículo 128 de la Constitución. La defensa del interés general debe ser la orientación programática de cualquier Gobierno decente. Tercera lección que llega de Europa. Las políticas de austeridad del conocido como neoliberalismo colocaron a nuestro continente en una posición de debilidad y lo que se ha decidido en el Consejo Europeo, a pesar del boicot de ustedes, es precisamente apostar por una Europa democrática que defienda los derechos sociales. Señorías, ustedes han condenado su propio futuro a caminarlo con la ultraderecha. Se lo vuelvo a decir, no volverán a formar parte del Consejo de Ministros de este país. Pregunta de la diputada doña Macarena Olona Choclán, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señora presidenta.